Hola, mi nombre es Alicia y soy psiquiatra y psicoterapeuta de la unidad de investigación del Centro Forum. La situación de un embarazo y haber dado a luz a un bebé recientemente puede resultar una situación estresante de por sí. Además, si se vive en una situación de pandemia y confinamiento aún puede resultar más estresante y difícil. A continuación, os daré algunos consejos para manejar este momento con serenidad y calma. Elegid uno o dos momentos al día para informarse. Se recomienda no sobreexponerse a imágenes o vídeos estresantes, ya que el bebé puede percibir las emociones de estrés. Hacer uso de fuentes oficiales de información. Transformar el periodo de aislamiento en un momento de cuidado y conexión profunda con el bebé. Mimarse y mimar al bebé a través de masajes, relajación o yoga ayudará a sobrellevar la situación y las actividades positivas nutrirán el bienestar del bebé. Ponerse en contacto con madres y padres en la misma situación y con personas de confianza y cercanas aumentará la sensación de conexión con los demás. Es normal sentir miedo. Tener a un pequeño o una pequeña a tu cargo es un añadido en esta situación y estás haciendo todo lo que puedes. Llorar o demostrar emociones como miedo, ira y rabia te ayudará a aliviar la tensión. El coronavirus no deberá quitar sino que aporta tiempo al embarazo. Permanecer en casa durante el confinamiento permitirá preparar con atención y cuidado lo que necesites en esta fase del embarazo en la que estés. Por ejemplo, cursos preparto. Potenciar el hacer lo que nos gusta y motiva hará que sintamos gratificación. El ejercicio físico te ayudará a mantenerte en forma y descargar tensión. Es normal estar preocupados por el trabajo. Además, ahora que la familia está a punto de ampliarse y es comprensible que pueda aparecer algo de ansiedad respecto al futuro. Es importante poner el foco de atención en lo que se lleva a cabo a diario. Intentando no anticipar posibles desgracias. Descansar adecuadamente y realizar actividades relajantes por la tarde y por la noche. Es importante no poner noticias antes de irse a dormir. Intentar no interrumpir la rutina siempre que sea posible. Aferrarse a lo conocido, seguro y estable será positivo. Seguir con los hobbies siempre que respeten la indicación de seguridad. Intentar desconectar en la medida de lo posible. Hablar de otros temas ayuda a distraerse y nos fortalece.